Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Rodo y hoy tenemos un nuevo video de dibujo. ¿Por qué hacía todo eso? Y sí, lo prometido es deuda. En este video dije que iba a ser un dibujo de Kimetsu no Yaiba o de Demon Slayer. Hoy está el dibujo. Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba, como mejor lo conozcan, hoy dibujo de ellos. Bueno, este manga y anime fue escrito e ilustrado por Koyoharu Gotoge. Alto nombre raro le pusieron. Bueno, empezó a serializarse en Shugan Shonen Shab por allá, por febrero del 2016. Ya está finalizada la serie. Hace dos años se estrenó el anime de este manga y la rompió toda. Todo el mundo fue y quiso ver Demon Slayer. ¿Por qué? Porque la productora encargada de esta serie la rompió, la descoció con el dibujo. Tienen una calidad de esa serie que... No, hay muy pocas series de anime con esa calidad. Así que este canal recomienda Mirense Demon Slayer. Bueno, como el título lo indica, es un anime donde aparecen demonios, espadachines, guerreros, mucha pelea, mucho quilombo. Muchas cosas raras. Y la historia se centra en Tanjiro Kamado. Este chico inteligente y de buen corazón en el cual vive con su hermana. Toda la familia de estos dos chicos es asesinada. Y bueno, la hermana de Tanjiro es convertida en demonio. Y bueno, un montón de cosas en las cuales quiero que ustedes las descubran por sí mismos yéndose a ver este anime. Por el momento empezamos ahora mismo con el dibujo. ¡Pasa la página! Esos son los materiales que vamos a estar usando. Empezamos con nuestro lápiz 4B a dibujar todo el esqueleto del dibujo. Empezamos marcando las líneas simples, como siempre les digo. Miren, en este momento la cara solamente está dibujada una cruz. La cruz es lo que marca la mirada. Lo mismo es que hago con las manos y la espada. Yo dibujé el esqueleto de la espada y el esqueleto de la mano. Y después hice todo lo otro. Ahora detallamos un poco más los ojos. Hacemos la mirada mirando un poco más al costado. No está bien derecha. Le agregamos los detalles del personaje. Que bueno, son un montón. Pero vamos a hacerlo bien sencillo, bien rápido. Ustedes lo van a ver en cámara rápida. Claramente para saber qué detalles, qué cosas tiene el personaje, yo tuve que nutrirme de esto y ver varias imágenes para después, al momento de dibujar, saber cómo hacerlo. Ahora es el momento de entintar nuestro dibujo con nuestra microfibla pelicán. Empezamos haciendo los trazos finos y remarcando todo el dibujo con suavidad y lento. Esto es con paciencia. Ustedes lo ven súper rápido, pero es con paciencia. Pueden usar microfibras de otro grosor. También pueden usar plumines, fibrones, lo que quieran para remarcar. No es exclusivo usar esta microfibra. Ahí van más o menos como que va quedando. Le borramos la goma y ya ven que remarcando nuevamente después de borrar la goma se ve muy bien el dibujo. Ahora es momento de echarle color a esto. Pero primero le pintamos los negros. Yo uso un fibrón travi porque me da la facilidad de pintar bastante rápido y con comodidad. con precisión más que nada que es lo importante en este tipo de dibujos. Va quedando espectacular. Usamos el naranja, una fibra naranja para pintar una parte del kimono que tiene y el verde para la otra parte. Unos grises para los reflejos de la espada y con un lápiz de color piel le hacemos la piel. También con un lápiz pinté el pelo porque no tengo todos los fibrones. Cuando los tengan se los voy a mostrar y voy a hacer un dibujo espectacular. Pero mientras tanto algunas cosas van con lápices. Y así va como quedando el dibujo. Espero que les haya gustado. Y así como el video anterior plano, dibujo, plano terminamos este dibujo de The Monkey Egg. Pintado a color y toda la bola. Recuerden que este dibujo va a estar subido a mi Instagram que es Rododibujas. Los invito a seguirme y también a suscribirse a este canal porque cuanto más seamos mejor que ahí abajo le das click, te suscribís, activás la campanita porque si no activás la campanita YouTube nunca te avisa de cuando yo estoy subiendo videos. Este algoritmo está fallando así que hay que avisarle. Y que termine el video acá les dejo un video por acá y un video por acá de videos random de mi canal para que se queden, se enganchen, se entretengan y yo me despido y nos vemos en la próxima. Chau.